con leyenda. Este documento lo que es es un trato de promesa al menos. Significa que se está prometiendo la venta del dinero a futuro. No se sabe si las condiciones pactadas en este documento ya se cumplieron. Si ya se cumplieron, lo que falta es la estructura trasladada. Las estructuras donde digan que esta propiedad ya es de la comunidad, de la comunidad o de lo que sea. Esto no acredita la propiedad de ningún documento. Esto lo único que acredita es que hay una obligación de pagar. Esto no puede ni siquiera incluirse dentro del inventario. No es ni siquiera como la otra que teníamos, que solamente faltan ciertos requisitos para que esté perfecta la estructura, sino que esta ni siquiera es algo en beneficio de la municipalidad. Este es el de Chigia, para que nosotros hagamos una idea. El que hay atrás es el sitio número 135. Esta es la 125. Aquí la está otorgando el señor Timoteo Filiberto Saquete Bajal. Y el señor Fidel Chacopupum. El señor Fidel Chacopupum.